La vocera del Comando Noreste de la Policía Nacional, Xiomara Arias, ofreció los detalles del operativo realizado por agentes de la Dirección de Antinarcóticos en este municipio de San Francisco de Macorís. Miembros de Antinarcóticos realizaron un operativo en el sector Barrio Azul aquí en San Francisco de Macorís donde supuestamente opera un punto de venta de drogas propiedad de Cocolo donde allí resultaron detenidos los nombrados Víctor Fernández y Ramón Mendoza ambos dominicanos mayores de edad residentes en esta ciudad por el hecho de ocuparsele al primero tres porciones de un vegetal verde presumiblemente marihuana con un peso aproximado de 5.6 gramos al segundo se le ocupó la cantidad de nueve porciones de un vegetal verde presumiblemente marihuana con un peso aproximado de 17.5 gramos luego procedieron a inspeccionar el lugar donde fue encontrado tirado en el pavimento la cantidad de 33 porciones de un vegetal verde presumiblemente marihuana con un peso aproximado de 113.1 gramos aún no determinado por el INACIF Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino